Hemos finalizado una reunión de trabajo que hemos querido llevar a cabo con la incorporación del inspector jefe Fermín Treceño como máximo responsable de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Miranda. De felicitar y agradecer en este caso por la incorporación de este funcionario, de este inspector jefe que ya se encontraba, estaba desempeñando desde el año pasado funciones en esta comisaría que ingresó en 1999 en el Cuerpo Nacional de Policía, es licenciado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca y que ha desempeñado distintas funciones en distintos ámbitos policiales como son la seguridad ciudadana, las labores operativas o la policía judicial en destinos como son la Comunidad Valenciana, en la propia Policía de Madrid o también en el Principado de Asturias. Cuenta con múltiples felicitaciones públicas y dos cruces al mérito policial. Hay que agradecer también a José Aquilino Peláez su destino y su trabajo en el anterior comisario en Miranda de Ebro durante los más de diez años que ha desarrollado su labor en esta ciudad. Yo creo que hemos destacado fundamentalmente en esta reunión todo lo que son los ámbitos fundamentalmente de la delincuencia y los ámbitos de la protección de la seguridad ciudadana en Miranda de Ebro durante el año 2014. Yo creo que Miranda de Ebro es una ciudad segura y de hecho hemos visto, hemos constatado que las infracciones penales, es decir, el conjunto de los delitos y de las faltas durante el año 2014 han descendido un 6% en conjunto en el ámbito de Miranda de Ebro y que en concreto aquellas ilícitos como son los delitos que son los más graves han disminuido durante el año 2014 casi en un 15%. Lo que nos sitúa a Miranda de Ebro son unas tasas de delincuencia más bajas de los últimos diez años. Por lo tanto, felicitar la continuidad en este caso de la labor de la Policía Nacional en Miranda de Ebro con la propia trayectoria del responsable anterior y ahora también con la incorporación del nuevo inspector jefe en la comisaría de Miranda de Ebro. La tasa de criminalidad de Miranda de Ebro es inferior a la media nacional y en lo que se refiere a las tasas de delitos y faltas más elevadas que nos encontramos no hay ninguna que reseñar más allá de las normales que se puede dar en cualquier otra plantilla policial de España y no tenemos ninguna preocupación en especial ahora mismo en ninguna actividad ilícita que pueda estar causándonos alguna alarma. No hay ninguna en estos momentos. Sí, vamos a intentar centrarnos en tres puntos. El primero es potenciar en todo lo posible todas las labores de participación ciudadana que vamos a involucrar a la sociedad de Miranda de Ebro en todas las labores de contactos ciudadanos con aquí y con la policía que nos trasladen cuáles son sus necesidades de seguridad y en eso se ha creado una figura, bueno, se ha creado hace ya unos años una figura que se llama el coordinador delegado de participación ciudadana, que en este caso es un subinspector que se le ha encargado de canalizar todas estas inquietudes de la población, en especial aquellos colectivos más vulnerables como pueden ser las personas mayores, como pueden ser los colegios, como pueden ser asociaciones de vecinos, asociaciones comerciales y a este tipo de colectivos se les da una atención especial debido a las necesidades específicas que cada una de ellas tiene. También vamos a intentar potenciar la coordinación con policía local de aquí de Miranda de Ebro toda vez que cada uno dentro de sus propios campos de actuación en algunos momentos sí se pueden hacer actividades que sean más o menos compatibles tanto ellos en sus competencias como nosotros con las nuestras y por último no descuidar en ningún momento la lacra de violencia de género, todas las labores que a través de la unidad de prevención que tenemos aquí pues no descuidarnos e intentar mantener la mejor calidad de prestación del servicio a las víctimas de violencia de género. El tema de la violencia terrorista hoy por hoy es un tema que afecta especialmente o ha afectado mejor dicho el País Vasco en concreto Miranda sí que estamos, somos fronterizos, estamos junto con Vitoria pero es un tema que hoy por hoy lo que es en Burgos como en el resto de España pues no ofrece gran problema. Estamos al 90% de ocupación que es una tasa de 7 puntos superior a la media nacional por lo cual nosotros estamos muy satisfechos y eso no es ningún problema ahora mismo en la plantilla de Miranda, está bien cubierta. A nivel de la Dirección General de la Policía se está creando un proyecto nuevo que se va a llevar a las unidades de atención a la familia que va a potenciar efectivamente todas las labores de prevención y de tema de violencia de género. Es decir, es una prioridad ahora mismo de la Dirección General de la Policía ese ámbito.